Si empiezo desde cero traigo música valguero Nunca interpongo pero mi equipo es lo primero He sido un guerrero y del rap soy el vocero Por mi gente yo prospero dándolo golpes certeros Hoy la pista la domino ha sido largo el camino Vieja escuela tan genuino al envidioso adoctrino Egoísta te demuestro de que yo soy tu maestro Tengo estilo siniestro a perro de mentira diestro Pasamos tanta noche dedicado a los fantoches Con estilo pongo el broche que retumba en tu coche Igual MC está sonando a esta sesión nos juntamos Me invitó el compa Pablo y en cachengue lo activamos Me encuentro con mi hermano que hace tiempo no veía Demostrando nuestra música y crecimos quien diría Tantos años de amistad y el destino nos juntaría Mostrando a falsos que la buena un día llegaría Pongo alma y corazón a cada tema que sacamos Tengo la razón si bardean lo bardeamos Guachines que critican atrás de un tecladito Sin calle ni tarima y a las redes son adictos Paseando buenos aires cosechando amistades Música en la sangre y le pongo pecho a las maldades Llevo el arte y el estilo sin dejar de lado esto Es que soy afortunado siempre sumo nunca resto Sé que ha sido difícil intentando ser muy ágil Rimando como misil tiro bombas para un gil Caminando en las noches y tocar en los eventos Mirando mi fortuna que va llegando lento Pero no bajé los brazos Cantando sin billete por sentir ese abrazo Y el agite de la gente Miles de locuras compartidas fue lo bueno Tarima sin altura entre lluvia y tantos truenos 2006 fue el comienzo de esta historia Ranchada y tanta música que llevo en la memoria Sin fama perfil bajo mi constancia me destaca En Cachenka Instrumentales porque esa es la marca Desde Cachenka Instrumentales O al MC 2022 Pablito crack en los controles Escucha como suena Elian Uh-huh, uh-huh, yeah